Vamos a realizar una serie de actividades con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. Antes de dar paso a las actividades, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer siempre a todas las entidades de discapacidad que participáis y colaboráis en la participación de las jornadas de estos días tan importantes y no solo para estas jornadas, sino en el día a día, que vuestro trabajo es crucial y fundamental para mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad. Y poner en valor nuevamente el trabajo que se está realizando desde todas las áreas por la ilusión y la apuesta que entre todos estamos haciendo por querer avanzar en la inclusión y hacer de Cartagena una Cartagena más justa, más amable. Y es que el Ayuntamiento de Cartagena va a poner en las próximas fiestas de Navidad la primera escuela de Navidad para niños con discapacidad. Para niños con discapacidad con edades entre los 3 y los 16 años, con un objetivo muy claro y es dar a las familias cuyos progenitores trabajan en esas fechas, dar la posibilidad de que sus hijos reciban un servicio adaptado a sus necesidades. Es una apuesta personal de la alcaldesa de Noelia Arroyo que quería que saliera ya este año ya en la escuela de Navidad, como anunció el pasado 20 de noviembre, el Día Mundial de la Infancia, donde anunció que se ampliaban las plazas de escuela de Navidad hasta 480 este año y además se duplicaban de 4 a 8 las escuelas de Navidad, también nos dijo que teníamos un reto y es que las personas con discapacidad también tuvieran esa escuela de Navidad. Y ese reto y esa apuesta personal de la alcaldesa Noelia Arroyo la hemos podido hacer posible gracias al Colegio Primitiva López porque es un colegio público, como sabéis, de atención especial que está plenamente adaptado y que va a responder perfectamente a las necesidades del colectivo al que nos dirigimos.